El nivel que jamás se terminó dentro de Geometry Dash ¿Qué? Muchas personas piensan que el único nivel que Robtop jamás sacó a la luz es Ultimate Destruction Pero esto no es así ¿Qué? 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 ¿Cómo? Pues se descubrió dentro de los archivos de Geometry Dash 1.4 Que después del nivel Theory of Everton existía un nivel llamado Active Pero por alguna razón este nunca se publicó y en su lugar se creó el nivel Electro Man Adventures Sin embargo se logró obtener la canción de este nivel Y las pocas personas que se percataron de este gran hecho crearon su propia versión del nivel Y si te preguntas cuál era la canción del nivel La estás escuchando de fondo justo ahora Espera Mando que no tiene copia esa canción ¡Noooo! Suscríbete